El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Mayorana, envió una carta al intendente de la ciudad y al presidente del Consejo Municipal, manifestando su voluntad de establecer un compromiso conjunto para lograr el medio boleto estudiantil. Hay que recordar que nosotros hace muchos años que tenemos becas de transporte, nosotros estamos pagando en este momento becas integrales, es decir, el boleto completo, estamos invirtiendo entre 390 y 500 mil pesos al año en estudiantes que tienen necesidades reales de boletos de transporte, por lo cual lo que hemos hecho es ofrecernos para colaborar con el debate y con la resolución del problema. Por ejemplo, podríamos llegar a hacer un financiamiento mixto, utilizar fondos de la universidad y fondos de la municipalidad para este tema, es decir, hay muchas opciones, lo que hemos hecho es ponernos a disposición de las autoridades locales. Además, Mayorana recordó que la universidad incrementó más del 50% el presupuesto destinado a becas, parte del cual ofrecen integrar a los fondos municipales para que prospere la iniciativa. Lo que nosotros justamente hacemos es ofrecernos para participar del debate y plantear lo que la universidad ya ha resuelto y con lo que ya contamos. Y esperamos que podamos llegar a un acuerdo entre todos. Este es un tema que se viene discutiendo desde hace muchos años y puede ser hora de que encontremos una respuesta definitiva e integral a esta cuestión.